¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperSimonTigerian Y bueno mis hermanitos, estamos aquí en la 3DS Y como se los había prometido, traje las viejas cosas que yo hacía para lo que es Mi suculenta serie de Animal Crossing New Leaf Y ya saben que con la apertura que se viene ya para New Horizons que es aquí en Nintendo Switch Pues bueno, mucha gente le estaba comentando que les iba a traer lo que era mi casita Y todo eso, para que ustedes vieran como la había yo puesto bien chiquisnice y todo el pedo Porque la verdad si me había gustado mucho como se veía realmente pues mis dos casitas que tenía acá en Animal Crossing Y la verdad a lo mejor muchos dirán, ah he visto casitas más bonitas y todo eso Pero la verdad es que nunca la subí y esto es porque la estaba terminando Pero después ya no la quise subir y bueno, el caso es de que siempre me gustó realmente como la dejé al final De hecho es como un castillo de vampiro, pero bueno, vamos a enseñarles para que ustedes lo disfruten De hecho tiene mucho que no entran, a ver si medio recuerdo que es lo que traía Entonces vamos para allá mis hermanitos Y espero les guste, ahora si lo van a poder ver en 720, porque antes lo veíamos creo que en 240 para abajo Entonces es más calidad, más hermosura hermanos, ahora si lo van a ver en HD En fin, vamos a verlo, le voy a subir el sonido directamente a la 310 Porque no encuentro el cable directamente para la compu, creo que era de macho a macho Pero no lo encuentro y no sé si eso ya sirve o ya no Pero en fin, vamos a ponerlo hermanitos para que lo disfruten, vale Entonces a ver si alcanzan a escuchar de la 310 directamente para allá, vale Vamos a darle a continuar Y vamos a empezar, vale mis hermanitos ¿Qué recuerdos hermanos? Neta, Animal Crossing, ya saben que es de esa serie que realmente yo le echaba mucha caca Siempre lo voy a decir, siempre lo voy a decir Pero al final me terminé enamorando La verdad, juego 100% recomendado Creo que sí se escucha Qué bonito es ahora poder ver un video de estos en 720 A ver hermanitos Además déjenme añadirle algo aquí Para que se vea más nice el video Espera un tanto De hecho esta layout es viejísima hermanos La hice con la laptop Que costa muchísimo hacer diseños ahí Pero creo que se luce bastante bien Nada más déjenme ponerle Un último detallito aquí para que se vea más chiquisnice Y ahora sí Un pequeño marco Ahora sí, vamos a darle No hay problema, canelita Uy, tiene mucho que no venía para acá Pero bueno, espero lo disfruten Ya saben que cuando salga Animal Crossing New Horizons La verdad, lo voy a traer En fin, este era mi avatar De hecho tiene creo que el outfit de Ganondorf Lo cual está bastante bien Tiene su capa, tiene su casco, tiene todo Vamos a empezar directamente por la casa de mi segundo personaje Que era la chica del aro Lo cual estaba bastante, bastante bien hermanos Espero les guste Tiene mucho que no entraba acá Bueno, aquí podemos observar Que es exactamente en la puesta donde sale la chica del aro Sale acá en el pozo En la misma tierra mojada Todo eso De hecho creo que me faltó un poquito el fondo Ponerlo como árboles viejos, algo así Pero bueno Acá tenemos una especie como de bañera No recuerdo qué era Está bastante bonito hermanos Buena música Lo voy a tratar de arrimar lo más pegado acá Vale, para que se pueda alcanzar a escuchar Vamos a ver qué teníamos en el sótano Tiene mucho que no recuerde esto Ah, aquí tenemos Como cuando graban a la chica del aro La graban Y directamente Este Pues sí, técnicamente Está ahí en el Creo que era como un psiquiatra Y había cámaras a los lados No, neta Siento que me quedó muy buena esta Es su cuarto ahí donde estaba en el psiquiatra La chica del aro Esta es Samara Morgan Creo que se llamaba Dejen su botón Entre la cámara Ahí está Creo que se ve mejor Y De que este lado Creo que tenemos la escena final Donde se le aparece al chico Ajá Aquí está como una especie de biblioteca Y todo eso En su casa Y aparece la chica del aro Más cosas Siempre tiene que estar prendida Ah, es la hora de este canal Que buena canción Como que mete el suspenso El espejo clásico Donde se miraba la chica La Samara Le puse bastantes cosas Bastantes locochonas Créanme que de noche Se ve mejor Meitos Créanme que de noche Se ve mejor Pero bueno No importa Podemos analizarlo así Se sigue viendo Bastante, bastante bien Y por último Vamos a mi castillo Les voy a enseñar Todo lo que traía Lo cual está bastante, bastante bien Vamos a ver Recuerden hermanos Nunca corren Nunca corren en algo así Porque Matan todas las rosas Si Yo no lo sabía Pero después supe Pero bueno Les presento aquí Tenemos una especie De este De comedor Lo que atrás es lo más parecido A como algo Estilo Pues sí Como de vampiro tal cual De hecho acá tenemos A Vlad Tepes Su imagen A ver si se alcanza A ver en la pantalla No lo sé si se alcanza a ver Si ahí está Vlad Tepes Tenemos una lámpara mágica Tenemos calabacitas Todo se ve muy Halloweenesco Y a la vez se ve Muy muy De vampiro Lo voy recorriendo Para que ustedes lo puedan apreciar Más chido De verdad hermanos No saben cuántas horas Invertí En poner esto Súper bonito A mi gusto Que dijera Este es el producto final Me encantó Le puse bastantes muebles Rococo Lo cual está bastante bien De este lado Tenemos Nuestro Área de baile O así como Lo más fino de lo fino Ya saben que todo Casillo tendría que tener Algo así Tenemos su área de arte Igual Aquí tenemos A Balak Incluso Su cuadro de Balak El demonio Ahí lo tenemos Podemos tocar en el piano No sé si se alcanza a escuchar Hermanos Y me da coraje eso Pero bueno Podemos abrir aquí Es el ¿Cómo se dice? El cofre de Zelda Bueno que sale En la saga Zelda Tenemos más 4 a los lados Tenemos otra vez A Blat Tepes allá Tenemos todo lo fino De lo fino hermanos Lo más caro Lo tengo acá Incluso puedes Este Darle click A ese Este Lo que está allá Que parece como Como de maldición Azteca O algo así Le puedes dar click No más que Creo que ahorita yo Impedí el paso Para que nadie pudiera Pasar y me arruinara eso Tenemos una sala De buffet Tenemos música Tenemos música locochona Elegancia de elegancia ¿Qué más tenemos? Vaya que recuerdos De verdad El wallpaper que tengo Están súper guapísimos Ahora Tenemos un Un cuarto de sacrificios Se los voy a enseñar Este tío Helion está loco Así ya lo sé Lo cual A mí me fascina Cuando es de noche Se ve bien chido aquí Bien bien chido Pero bueno No importa Se puede Apreciar los detalles No importa Tenemos Aquí esta especie De iluminación Que siempre recorre El mismo símbolo De Silent Hill Tenemos Máscaras Japonesas Le podemos prender Los ojitos Tenemos a esta muñeca Que se ve bien Desgraciada La caperucita Tenemos Este maniquí Que está Creo que con el traje De Zelda Es a punto de ser Sacrificada De hecho Siento que mi pueblito Si lo hubiera terminado Si hubiera sido Totalmente una creepypasta Hermanos Está hermoso Vean Acá tengo incluso Como algo Para invocar a Balak Le podemos dar click Aquí a la esfera Bien Que hubo Tenemos la luna De Creo que es el Mayorask Aquí para que entre El sacrificio 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 Tenemos eso Sigamos En serio Siento que si hubiera hecho Una muy buena creepypasta Aquí Seguimos De este lado Creo que tenía Mi cuarto De experimentos Como de Doctor Frankinson Ya saben que No puede faltar En toda Leyenda del Gácula Tenemos un símbolo Acá Tenemos música Locochona Música De aquí De Doctor Loco Tenemos el piso Lleno de sangre Ah que maldad Tenemos el cuarto De experimentos Tenemos incluso Una hada De celda Ahí atrapada Podemos sentarnos Oh si Oh si Sientan esa magia Hermanos Sientan esa magia Ajá Vamos a seguir viendo Tengo cosas De Samus Los ojos Que te vigilan Siempre Quien está Dentro Que no Entro acá Que no Me acuerdo Que le puedo Dar click Que no Tenemos aquí A los especímen Que están Hasta allá Ya vayó Ya se murieron Podemos acostarnos También en esa Camita de electricidad Vamos a sentarnos A acostarnos Échale Jigui 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 Neta No saben Cuántas horas Invertí en decorar esto Y estoy emocionado Del nuevo Animal Crossing Va a estar bueno Ahora Vamos Hacia A donde Creo que era El sótano Creo que tengo Una especie De Ah Cuarto de torturas También tengo Todos los que Terminan precios Los tengo ahí Acá tenemos Nuestro vigilante Los que juegan Smash Lo reconocen Y los que no Los juegan Así Muchos Lo reconocen Este cuarto No está Iluminado Por lo mismo Ahí están Todos Ya moridos Varios Muertecitos No hermanos Siento que neta Hermoso castillo Me quedó No podemos Pasar más Para allá Por lógicas razones Para que nadie Pueda mover las cosas Pero desde aquí Nos podíamos sentar Y observar aquí A nuestros A nuestros Esclavos Sigamos A nuestros Presos Sigamos Sigamos Ya al último Cuarto Este es mi Mi corte favorito En donde Nosotros Íbamos A descansar Incluso La melodía Es Exacta La Espada maestra El traje Aquí de Ganondorf Acá tenemos Muchas referencias Tenemos aquí El casco De la de La de Tuilai Creo que se llamaba Tenemos muchas Cosas hermanos Me encanta Mi cuarto Como yo soy Este Capricornio Acá tenemos Unas excelentes Esculturas de Capricornio Lo cual está Muy bien Tenemos Nuestro cuadro De luna Llena Luna Sangrienta Para la banda Tenemos Ataúdes Tenemos Cuadros De todo Morocho Tenemos Chiminea Bueno algo así Nuestro Wallpaper Donde salen Muchos Fantasmas O Almas En pena Hermanos Y bueno Y bueno mis hermanitos Espero les haya gustado La verdad Tiene mucho Que no visitaba Mi casita De Animal Crossing La verdad Pasé muy buenos momentos Creándola Me tardé Horas hermanos A veces me dormía Hasta las 3 Tratando de decorarla Y que se viera Chingón Y dije Los voy a invitar A todos Y acá Nunca lo pude hacer Pero bueno mis hermanitos Esto ha sido todo Espero lo hayan disfrutado Lo hayan gozado Y ya saben que cuando salga El nuevo Animal Crossing Voy a estar aquí Haciéndole serie Vamos a ver que pasa Vamos a invitarnos Todos a una isla Recuerden que ahora son islas No pueblos Y pues podemos Entrar de a 8 Lo cual está bastante bien Dermeditos Que opinan Les gustó mi pueblito Bueno mis casitas A mi lo personal Siento que los temas Quedaron muy exactos En fin Les hablo Supongo Y nos vemos en el próximo video Adiós mis hermanos